¡Vamos, vamos! ¡Perú, Perú, 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 Perú! Hola amigos, ¿qué tal? El país vecino Chile le da la bienvenida a la selección peruana en la previa a su partido, que se disputará este viernes 13 de noviembre. Vamos a ver este video aquí en mi canal Perú. La delegación de la selección peruana encabezada por el director técnico Ricardo Gareca viajó este miércoles a Chile con el objetivo de traerse los primeros tres puntos en las eliminatorias Qatar 2022 desde tierras sureñas. La cuenta de Twitter de la blanca y roja publicó fotos de los jugadores en el avión y la roja retuiteó dichas imágenes para dar la bienvenida a nuestro equipo. ¡Nos vemos! Se lee en la publicación. ¡Vamos, vamos! ¡Perú, Perú! ¡Perú, Perú! ¡Perú, Perú! Rápidamente, así fue la llegada del equipo peruano Ahí está el bus que trasladó desde... Ahí está, llegando el bus, ahí está Me conta acá la productora con mucho cariño Me dice que este es el bus llegando en este momento al hotel La imagen de nuestro compañero Jorge Iturrieta Nos está mostrando cómo el equipo, el bus que trasladó a la selección peruana Está llegando a la concentración en Santiago para prepararse Hoy para descansar, hoy para, digamos, acomodarse Lo que va a ser este arribo a tierras chilenas Y a partir de mañana comenzar a preparar el partido de cara al día viernes Ahí está entonces, llegada de Perú, atentemos Todavía no baja del bus, así de cerca, con la situación en vivo Es de lo que estamos hablando, cuando vemos ahí el momento en el cual sale la pulga Ruiz Díaz Que tiene muchas chances de ser titular Ahora más adelante vamos también a compartir el once que paró el día de hoy Ricardo Gareca En el entrenamiento que tuvo, el último entrenamiento que tuvo Perú acá en Lima Antes de partir a Chile Donde Raúl Ruiz Díaz ha sido el nueve de este once De acuerdo, de acuerdo, ahí está La Sombra Ramos Cristian Ramos, Marcos López Y una serie de futbolistas que vamos a ir viendo a continuación Miguel Trauco Todos con los protocolos, con las medidas de protección correspondientes Aldo Corzo Correcto Y ya iremos con la información Luego de ver estas imágenes Flores La bicolor llega a este enfrentamiento con una unidad en la primera fecha doble producto De un empate ante Paraguay en Asunción Y una derrota ante Brasil en el Estadio Nacional con un polémico arbitraje Por otra parte, el conjunto de la estrella solitaria también tiene el mismo puntaje Tras perder ante Uruguay en Montevideo 2-1 e igualar con Colombia 2-2 en Santiago En el último partido entre Perú vs Chile resultó ganador la blanqui roja por 3-0 en la Copa América No obstante, en esta oportunidad no se cuenta con Paolo Guerrero y en la Roja no jugarán ni Eduardo Vargas ni Gary Medel La selección peruana está más que lista para enfrentar a Chile y el país sureño le da la bienvenida con este accionar ¿Qué te parece este acto de amabilidad por parte de la Roja? Deja tus comentarios en la parte de abajo Recuerda darle like a este video, compartir y suscribirte Hasta la próxima ¿Y tú? ¿Qué opinas de la llegada de la selección peruana a Chile? Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios Muchas gracias por ver este video Si te gustó dale like y suscríbete al canal Nos vemos en la próxima Chao, chao